Si, que me dios que deseará mejor Si no tienes amor, ya voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si no tienes amor, para mí no me importa Yo te quiero hoy, sobre todas las cosas 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 Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, trataré de olvidarte. Si no quieres amor, para mí no me doy, quiero morir sobre todas las cosas. Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, trataré de olvidarte, yo te juro que no, trataré de olvidarte. Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, trataré de olvidarte. Si no quieres amor, para mí no me doy, quiero morir sobre todas las cosas. Gracias por ver el video.